En la reunión mantenida ayer con el canciller Luis Almagro, la Argentina solicitó seguir dialogando y no caer en la lógica del enfrentamiento que sólo beneficia a la empresa UPM. Uruguay no respondió. La empresa aumentó el ritmo de producción para concluir el máximo anual permitido en el mes de agosto, en vez del mes de octubre, como lo venía realizando desde la inauguración de la planta. Dejando a miles de obreros sin trabajo y forzando así una decisión no permitida por los acuerdos entre los países y el fallo del Tribunal Internacional. Lo que constituiría un accionar extorsivo al que algunos parecen haberse sometido. De las 21 preguntas formuladas por la Argentina solicitando información para poder analizar el pedido del aumento de la producción, tal como ordena la legislación vigente, el Uruguay contestó en forma incompleta o no contestó un total de 11 preguntas. El pedido de respuesta fue reiterado en cuatro oportunidades. La Argentina lamenta que los intereses de la empresa UPM Botnia sean tan poderosos que se hayan convertido en el factor que determina la relación entre el Uruguay y la Argentina. De la misma forma que nos hemos opuesto al accionar de los fondos buitre, también impediremos ser doblegados por una empresa transnacional. Cabe recordar entonces el esfuerzo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en lograr el levantamiento del corte del acceso al puente libertador general San Martín. Hoy, habiendo Uruguay roto el diálogo unilateralmente, la Argentina se encuentra liberada de la obligación de anunciar conjuntamente los informes científicos. Ahora presentaremos algunos ejemplos de la contaminación que produce UPM en el río Uruguay. La semana que viene daremos a conocer el informe completo preparado por los científicos argentinos. Todas estas denuncias fueron presentadas oportunamente por la República Argentina en la Comisión Administradora del río Uruguay. No entendemos por qué el gobierno uruguayo pone en riesgo una relación histórica fraternal de años y años. La verdad no la entendemos. Y mucho menos teniendo en cuenta de la crisis que venimos por esta misma pastera, por la EGBON y la UPM. También rechazamos, porque estuve leyendo declaraciones recientes de hace apenas una hora del presidente de la República Oriental de Uruguay, de que esta postura de los argentinos tiene que ver con el cronograma electoral o el momento electoral. Es ofensivo e inaceptable. Esta posición del gobierno argentino tiene que ver con lo que recién expresaba el Canciller y que es la amenaza, el daño ambiental que está produciendo hoy Bognan, imagínense ustedes, con 100.000 toneladas más de producción, que es lo que acaba de autorizar provisoriamente, dice el presidente de Uruguay. Nosotros no vamos bajo ningún punto de vista a quedar sin tomar ninguna decisión ni sin plantear acciones en el futuro. De todas maneras, repito, es inaceptable, es ofensivo, es inentendible esta decisión del gobierno uruguayo expresada recién por el presidente del Uruguay, Mujica.